El que diga que jamás sufrió por alguien, como yo sufro por ella Aún sigue arriba, baila gente ante mis brazos, y el sonido y las voces siguen gritando, como yo te amo Sufro, me duele, y aunque la sombra esconde mi lugar, por ella mi olor Sufro, me duele, y se me destrozó el corazón, sabiendo que la pierdo, y se mantivo Sufro, me duele, y se levanta y tire la primera piedra El que diga que jamás sufrió por alguien, como yo sufro por ella Sufro, me duele, y se levanta, baila gente ante mis brazos, baila gente ante mis brazos All right, Mumbo! In our Open Professional Rhythm Championships, give to all our companies a big hand Our final presents event for the evening Thank you